Música Gire mientras el mundo gire, la música me inspire y el público me mire con respeto Tú, todo tu disque crew, seguirán sacando pus y comiéndose el betún de su recto Pienso mejor vivo que muerto que si pa' morir nacimos mejor aprovecho el tiempo Que el arrepentimiento yo ni sepa que me sirva si por más que me arrepiento como quiera da la misma Por eso si yo andas de frente pa' lo que salga prefiero morir bien vergas que vivir siendo una nalga Como el COVID-19 aquí esperando los que salgan pa' agarrarlos en su cuadra y vaciarles toda la carga Tú, todo tu disque crew Tú, todo tu disque crew valen vergas Tú, todo tu disque crew Tú, todo tu disque crew valen vergas Valen verga y tienen envidia valen vergas, yo los auxilia Me paso de verga y los toco en vigilia Me buena la verga, estoy de familia No tienen pila, quieren mamila, es como Barney, yo creo auxila, este flow tan aniquila, pinche bola de Huila. Ustedes salen pa' pura verga, pinches putitos me la pelan. Hijos de perra, soy un apasionado al arte de la guerra. Tú y tu pinche crew, bajo mi tutela, bajo mi suela. Cucarachas, sanguihuelas, nomás se la pasan chupando toda la verga. La 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 lanzo, palabras densas, el rey no los condena a muerte, por sus ofensas, allá en la vera. Tú y todo tu disque cruel, tú y todo tu disque cruel, valen verga. Tú y todo tu disque cruel, tú y todo tu disque cruel, valen verga. Calla, no me dan la talla, soy quien los destruye, mejor huye, no me dañan. Nos hacemos mierda, saben que no batallo, como bombastallo. Te dejo en el hoyo pa' matarlos, tengo callo. Lo prendí en la calle, lo prendí en el barrio. No esperes que falle, soy el pinche millonario. En tu vecindario, no salen del armario, se cogen cariño casi a diario. Cuando te toques todo galope, sientes el golpe, nota el borote. Sientes envidia, sientes el garrote, pinche locote, gordo toto. Pum 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 rata tan tan. ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el plan? Aunque se junte no me ganan. Rupum pum 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 rata tan tan. Tu y todo tu disque cruel, tu y todo tu disque cruel valen verga. Cabrones, somos cabrones, adictos, adictos. Ustedes pinches piantras no saben lo que es la vintage runa. Ahí andan de chillonas, son una vil broma. Los mato y la yodona. Tres años y medio privado de mi libertad. Y aún estando inactivo, tu y tu crew valen verga. Andas tumbando clavas y yo grapando su tumba. No me fie de mi sombra fumando lo que tumba. Sin testigos ni broñas, su peso ni tranquilos. Papilo ni atrae la tuña sin salir en la película. En el norte está caliente y no solo en la canícula. Tu y todo tu disque cruel, tu y todo tu disque cruel valen verga. Tu y todo tu disque cruel, tu y todo tu disque cruel valen verga. Y me dejo mamar la ñonga. Si con esta rolonga no nos vuelven a pelar toda la verga. Tu y tu y tu y tu rututututu también hombre. Puro pinche cartel de santa la verga y compañía. Es nomas pa' que se la lleven fría. Ja, ja. Woo. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ay perro, dale pe de jorrónco a Jose Jose, Jose. Maestro. Fierro, compá Vámonos, ya se hizo el guiso